Para las mujeres a quienes les han extirpado un seno en la lucha contra el cáncer, usar su propio tejido para la reconstrucción del seno es mejor que los implantes, sugiere un estudio reciente, más de Un 60% de las mujeres que se someten a la extirpación del seno para tratar el cáncer de mama deciden hacerse una reconstrucción del seno, y esa tasa está en aumento Pero los investigadores dijeron que ha habido poca información sobre la satisfacción a largo plazo y la calidad de vida tras la reconstrucción del seno El estudio incluyó a más de 2,000 mujeres de Estados Unidos que se sometieron a una reconstrucción de seno utilizando implantes de seno o su propia piel, grasa o músculo de otras partes del cuerpo Una reconstrucción autóloga, como por ejemplo del abdomen Dos años tras la reconstrucción del seno, las mujeres que se sometieron a Una reconstrucción autóloga reportaron una mayor satisfacción con los senos y un mayor bienestar psicosocial y sexual En comparación con las que se sometieron a la reconstrucción con implantes, los datos centrados en las pacientes pueden informar mejor a las pacientes y a los profesionales clínicos sobre los riesgos potenciales y los resultados esperados de la reconstrucción del seno cuando toman una decisión entre una reconstrucción con implantes o autóloga, señaló la autora principal del estudio, la DRAA Andrea Pusic, jefa de cirugía plástica y reconstructiva en el Hospital Brigham & Women's, en Boston Dada la naturaleza personal e íntima de la reconstrucción del seno, se puede mantener que los datos centrados en las pacientes son las mejores medidas de los resultados, aseguró Pusic en un comunicado de prensa del hospital Una comprensión de la satisfacción y la calidad de vida esperadas es esencial para el proceso de toma de decisiones en esta nota